¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos por este medio, porque el día de hoy estoy enlazándome para tener una conversación, una charla con mi amigo Marco Aristeo, quien es un líder, un emprendedor, un innovador de los negocios, y él es un profesional del mercadeo en red. Este modelo de que está tomando una tendencia muy importante con la falta de empleos formales, es un auge que está teniendo, y yo quiero investigar un poco más y preguntarle a un profesional como Marco Aristeo, que ha vivido ya de este modelo, de este formato de negocio durante muchos años, preguntarle por qué emprender y por qué recomienda emprender en este modelo del mercadeo en red. Gracias por aceptar esta charla. Gracias Mauricio, para mí siempre un gusto estar contigo esta mañana, saludos desde Tijuana, y siempre Mauricio Augusto, te está dando seguimiento, me da mucho gusto ver cómo tu negocio, como su nombre ahí lo dice, se está elevando, elévate, va creciendo, y eres un innovador también en el tema de capacitación y desarrollo humano, en Baja California, lo cual me da mucho gusto porque es muy necesario, y vaya, creo que estamos en un camino muy similar en el negocio de desarrollar personas. Así es, por eso somos socios y amigos, Marco, y bueno, ¿por qué emprender en este modelo del mercadeo en red? Fíjate que lo más bonito del mercadeo en red, Mauricio, como bien lo dices, es que lo puede hacer cualquier persona. El mercadeo en red no te exige un cierto estudio básico, una experiencia previa en negocios, de hecho, los gurús internacionales de negocios a nivel mundial y de los más grandes negocios que existen, como puede ser el señor Donald Trump, que todo el mundo lo conoce, te recomienda que si quieres aprender la base de hacer negocios, Mercadeo en Red es una muy buena fuente. Ya, pero ¿por qué es muy buena fuente? O sea, entiendo que no se requiere esta preparación y necesitamos desarrollarnos y entiendo, yo he tenido incluso una experiencia personal con la empresa Sanky, a la que tú me invitaste ya hace algunos años y que he aprendido mucho. Mi interés principal era aprender este modelo, lo cual me ha fascinado. Veo una tendencia muy importante hacia allá, pero digamos, ¿qué tipo de esfuerzo, qué tipo de consideraciones tiene que tener alguien para incluirse, para buscar hacer este tipo de negocios? Fíjate que el emprender, al final del día lo que buscamos es gente con mentalidad emprendedora, ayudar a esa mentalidad emprendedora, pero las personas, obviamente, si tú quieres iniciar un negocio de ceros, tienes que tener una infraestructura muy fuerte de producción, de ventas, de mercadotecnia. Y el Mercado en Red es un negocio llave en mano donde tú te estás sumando ya a un barco y te estamos enseñando las bases, porque la primera base que es empezar a promover. Nadie puede tener un negocio exitoso si no aprendes la base que es la promoción. Y ahorita te puedo platicar también de qué es lo que ha cambiado en esta nueva era del Mercado en Red. Sí, pero creo que tienes mucha razón. De hecho, hace un momento platicaba sobre la importancia de aprender a vender, porque es algo que no te enseñan en la escuela. El aprender a comunicarte, el aprender a identificar las necesidades de las personas y poder ayudarlas a que tengan una solución, ya seas médico, ya seas abogado, ya seas de cualquier profesión, pues es algo fundamental. Y me parece que lo que estás diciendo es que este modelo de negocio lo que te da es la formación de las ventas, de la comunicación, de la promoción, precisamente. Y básicamente de la conexión, Mauricio. Estamos en un negocio de conexión y estamos volviendo una era de la conexión, donde a veces estamos muy conectados por la tecnología, pero muy desconectados de los seres humanos. Y lo que más nos invita a lo que es Mercado en Red es precisamente a voltear, a volver esa conexión de corazón a corazón y donde realmente nos importa y nos preocupemos por el resto de las personas a nuestro alrededor. Y es ahí donde empieza a ser la red de comunicación, la red de promoción, a decir, tengo algo de valor que te puede ayudar a cambiar tu vida. Y si tú se lo comunicas a otras personas, al ayudarlas a cambiar la vida a un círculo que te rodea, también tendrás un beneficio económico. Y ahí es donde empieza la historia y donde empieza la belleza de este negocio de Mercado en Red. Y qué interesante que dices eso, porque entonces se convierte en algo que enriquece la vida de las personas, pero con esa conexión que tú nos estás explicando y con esa interacción, lo que haces es, sin tener que ser un gran empresario o una persona con mucho dinero o una persona muy conocida, sino cualquier persona puede tener una gran influencia y impacto en la vida positivamente, en la vida de los demás. Y fíjate qué extraordinario lo que estás diciendo. Y la pregunta es, qué bueno que ha cambiado en el mundo de este modelo del Mercado en Red y cómo escoger, con qué empresa emprender este modelo tan interesante de negocio. Fíjate que el escoger la empresa es el punto más álgido, ¿no? Y al final del día, lo que yo le digo a las personas, lo interesante es que te sientas cómodo y que te apasione, que lo que vas a compartir vaya con tus principios y valores. Y sobre todo que eso, que te apasione poderlo compartir y que le encuentres valor en lo que tú estás compartiendo para el resto de las personas que están a tu alrededor. Y de ahí en fuera vienen los modelos económicos que todos te llevan a un beneficio si es que lo haces con más y más personas. Pero al final del día, te tienes que enamorar de los principios y valores de la empresa con la que te estás asociando y más importante, con el equipo que te estás uniendo. Que yo también pienso que las personas deben de hacer mercado en red, no necesariamente la empresa que yo promuevo, tal vez en la que se sientan más identificados. Me encantaría que lo hicieran conmigo, por supuesto, pero la intención es de que lo hagan porque al hacerlo, lo que van a encontrar es una riqueza de educación, precisamente haciendo las cosas, promoviendo esta idea que tú has establecido de esta conexión y de la posibilidad de impactar positivamente en las personas. ¿Y en qué ha evolucionado, Marco, el mercado en red? ¿Cómo lo ves ahora con tanta tecnología? ¿Qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde va este modelo de negocio? Fíjate, ha evolucionado porque precisamente las redes sociales, como mencionan, nos acercan y nos permite tener esa conexión. O sea, ojalá la conexión pudiera ser siempre física, pero hoy en día el ritmo tan vertiginoso que traemos no nos permite, pero las redes nos acercan y eso es lo que nos ha beneficiado. Si las sabemos utilizar proactivamente, el poder conectar, el simplemente tener una conversación con miles de amigos durante el día es lo que ha evolucionado. Y la otra evolución que ha tenido en las redes es que sin dejar de ser algo atractivo a materia de negocio, estamos volcando, y por lo menos saben que en ese paso llevamos a través de las conexiones que hemos tenido con el grupo O-Magnino, de volver a conectar del ser humano al ser humano, ¿sí? Y que es la esencia de esto, seres humanos ayudando a otros seres humanos a desarrollar y cambiar su vida. Y por qué escoger Sanky, digo, yo he escogido Sanky en este modelo precisamente por lo que tú decías, me identifiqué mucho con la misión que tiene de transformación, de impacto positivo en la gente, en la educación, en el tema de salud, en el tema de cambiar la mentalidad o incrementar o mejorar la mentalidad de las personas. Y la pregunta que yo te hago es, ¿por qué debes escoger Sanky? ¿Cómo va tu equipo? ¿Qué sigue para Sanky? ¿Qué noticias nos tienes? Sanky, lo que está ofreciendo es un modelo de producto innovador en el mercado con la nanotecnología, que es una semilla japonesa en cuanto a producto de desarrollo e investigación que constantemente están evolucionando y mejorando los productos. Eso es algo que me gusta mucho, la mentalidad japonesa. O sea, inicia en México como empresa Mercado Red, acabamos de abrir a Estados Unidos hace 12 meses ya con una interacción muy fuerte con deportistas de alto rendimiento dado que acabamos de obtener ese certificado de que los productos son totalmente libres de dopaje para cualquier deportista de alto rendimiento. Y con esa consolidación estamos por abrir Colombia a tan solo 5 días del anuncio de la apertura de Colombia, lo cual realmente viene a iniciar el segundo lustro de actividades en Sanky, que es la expansión ahora sí para hacer Sanky Global. Por eso es una muy buena oportunidad de poder llevar este beneficio de salud y económico ahora sí a otros países. Excelente. Pues mira, la verdad de las cosas es que se requiere mucho el esfuerzo, muchos esfuerzos. Sanky está empujando hacia allá para cambiar la forma del estilo de vida que estamos teniendo las personas en el mundo ahora, los mexicanos en particular. América Latina seguramente también tendrá sus problemas y la solución va hacia allá. Entiendo que se fortalece también en Estados Unidos. Y entonces creo que es una extraordinaria oportunidad que tienen las personas para mejorar su calidad de vida en lo personal, su educación sobre el bienestar y al mismo tiempo impactar positivamente en otras personas y generando un negocio que yo le digo a la gente, son como los puntos que te da el videojuego por hacer el bien. O sea, el dinero viene por impactar positivamente a la gente. Así que si tú estás viendo este video, te interesa, pues contáctate con Marco Aristeo, con un servidor. Él está en Tijuana, yo estoy acá en la Ciudad de Mexicali, estamos haciendo, bueno, él está en Tijuana ahora porque luego está viajando por todos lados. Yo estoy acá en Mexicali y estamos, por supuesto, impulsando este negocio para tratar de hacer mejor y un buen impacto en la vida de las personas. Así que muchas gracias, Marco, por esta entrevista, por esta charla y te deseo que lo mejor seas, Marco. Pues nos vemos allá contigo y con tus amigos el 25 de febrero en Mexicali. Me va a dar mucho gusto poder compartir junto contigo y otras personas interesadas en este modelo, todas las novedades que estamos a punto de anunciar precisamente ahora el 21 de febrero en México, en nuestro quinto aniversario. Gracias por su tiempo, Mauricio. Hasta luego, que tengas buen día. Igualmente para ti y para todos.